Ando bien amanecido Aquí en la casa está el huevo Cuatro días que no he dormido y me siento como nuevo Prendo un toque y me elevo, prendo el otro y me pego Escribiendo en la libertad, puro pinche veneno Si ya sabes bien que rollo con el hombre, fiesta Soy bien loco, no lo niego y me caga que amanezca Quiero seguir de corto con toda la bandera Que se forje en el otro y no para la loquera Ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, ando bien amanecido Al Chile casi viví, ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, ando bien amanecido Al Chile casi viví Por mi fuera la ciguera de aquí hasta que me muera Prefiero irme pa'l infierno a la cruda que me espera Y si el diablo me espera pa' seguirle con algo Yo con gusto me pongo, chancelo ando tumbando Imagina al pinche Darius allá abajo reinando Por allá no falta lumbre pa' seguir atrizando Siempre ando alucinando por donde quiera que ando Pa' chequeando siempre al tiro con estilo malandro Ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, ando bien amanecido Al Chile casi viví, ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, al Chile casi viví Pa' me andar así como ando al Chile que es la mamada Lo único que no me gusta es cuando no queda nada Cuando todo se acaba, al Chile se ando tristeando Por eso siempre hago un cuajo pa' no andar ericiando Ya sé que es la que no hay más, ya encarrerado el ratón Un churrote de la Hydro pa' agarrar inspiración No sé ni en qué estamos hoy, ni me importa qué hora son Vato si hablamos de locos, soy el loco más chillón Ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, ando bien amanecido Al Chile casi viví, ando bien amanecido Como me gusta andar, ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido Otra vez recaí, ando bien amanecido Al Chile casi viví, ando bien amanecido No la pienso parar, 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 ando bien amanecido Ando bien amanecido No la pienso parar, ando bien amanecido No la pienso parar, no me amanecito No la pienso parar, no me amanecito No la pienso parar